La mano, todos de acuerdo, que va por los dos millones, Santiago, que tuvo un solo error, ninguno en el recorrido, en los escalones, en la primera edición, y uno solo, uno solo en la final, todas luces verdes casi, Santiago, la pregunta. En gramática, las palabras ante, bajo, con y contra son preposiciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero la pregunta.